En la tarde de este jueves fueron capturadas tres personas en el interior de una vivienda en el centro de la ciudad, quienes al parecer estarían fabricando drogas sintéticas conocida como TUSI. Gracias a las líneas que tenemos de emergencia, a las llamadas, a la PDA, tuvimos una información donde se conoce de una riña, se le pide a la patrulla que vaya a conocer una riña, la patrulla llega a una residencia, al ingresar a la residencia encuentra a unos jóvenes. En el proceso de elaboración de esta sustancia ilícita, conocida como droga sintética TUSI, nos genera curiosidad que si estaban en un acto ilegal, pues llamen curiosamente a la institucionalidad, pero eso se debe a las diferencias que se presentan entre estas organizaciones dedicadas a estos ilícitos, son capturadas estas tres personas y en este momento están en el debido proceso de judicialización, dejando todos los antecedentes posibles y entregándole todo el acervo probatorio a la Fiscalía General de la Nación para que estas personas queden a buen recaudo. Gracias a usted ciudadano que se toma la delicadeza de llamar a su cuadrante, de confiar en su cuadrante, de tomar los números telefónicos del comandante del distrito, del comandante de estación, de su policía comunitario, de su policía que está constantemente haciendo el patrullaje, estas llamadas han permitido que lleguemos de manera oportuna, que evitemos casos de sangre, que evitemos casos de hurto y en este caso pues sencillamente que saquemos de circulación a estos jóvenes que lo que hacen es dañar, empañar y afectar a nuestros niños, niñas y adolescentes que son esas víctimas potenciales de estos jóvenes que no tienen escrúpulos para dañar el futuro de Colombia.